Que la gente goce, hoy nos acompaña mi buen amigo Juanito Live Mañana van a estar las grabaciones en el famoso YouTube Así que nos acompaña Solidario de Nueva York, mi compadre Enquieto Vázquez TV Y todas las cámaras solideras que aún han venido con nosotros en esa noche Así que... Vámonos a bailar y queremos agradecer a toda la Comisión Organizadora 2021-2019 Hoy nos acompaña toda la Comisión Organizadora, Comisión Nueva y la Comisión del año pasado Muchas gracias por la mediación en esa noche, así que vámonos a bailar Para que se empiece a motivar Juanito Live Solidario de Nueva York Y todas las cámaras solideras en esa noche Hoy contigo Para que se empiece a motivar Todas las bandas de solideras, copianderas, bailadoras, gozadoras Hoy con el Víctor Mendoza Con el que se baila y se goza, papá Vamos a bailar Solidario de Nueva York Oye que sabor Juanito Live Vamos a hacer historia, Juanito Dice ¡Ajá! ¡Échale sabor! Toda la bandota solidera, presego a nosotros Estrellotas del éxito contigo, Siboney Toda la bandota solidera, coñadera, bailadora, saluda Estrellas del éxito, papá Estrellas del éxito, papá Para que se motive esta bandota Dice Llegó mi chaval con el slip Y todas las estrellas del éxito, papá Fumado de la masa pestosa con el Víctor Mendoza ¡Echale sabor! ¡Se baila y se goza! ¡Échale sabor! ¡Échale Juanito Live! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con el éxito! ¡Ya se vieron a bordar contigo, Siboney! El chapaco, Capulín Y toda la banda ¡Echale sabor! ¡Estrellas! Todas las estrellas del éxito ¡Voy contigo, Siboney! Toda la que jabe, loco ¡Dice! Para el mozo y el piqui Llegó el famoso Twiggy Todas las estrellas del sonido ¡Vamos a bailar! ¡Esa noche estrellada del éxito, maldito slip! ¡Dice San México, Raúl Linares! ¡Sonido los del movimiento TV! ¡Esa noche, Garelli! ¡Arriba de los barrios, TV! ¡Juanito Live! ¡La gente de Delgabancho contigo, Siboney! ¡Juanito Live! ¡Échale, Juanito Live! ¡Échale, Sabor! ¡Eso noche lente de cachoto, Juanito Live! ¡Las cámaras sonideras! ¡Cómo dicen! ¡Vamos a bailar! ¡Para las chatas! ¡Para el lobito! ¡Para la gente presenta con nosotros, Rayton Piz! ¡Para la familia de Tocorra! ¡Para la mamá sensación esencialmente! ¡Échale, Capulín! ¡Para las estrellas del éxito! ¡Seguro, Siboney! ¡Échale, Sabor! ¡Dice! ¡Esa noche de las Galitas, la Bella! ¡Donde se baila y se goza! ¡Toda la banda sonidera! ¡Cumbia, piedra, bailando! ¡A la gozadora! ¡Luego de el Vicer Mendoza! ¡Presente hoy! ¡Dice! Échale el sabor, dice Esa noche fiesta patronal Toda la gente de Veracruz Te falta desde el güero desde Nueva York Hoy contigo, Simone Vamos a bailar sabroso Dice Échale Juanito Lai Hoy nos acompaña Svidiaca Bueno comisario organizador, muchas gracias Esa noche a Heribento Esa noche a Heribento Triano Y Luisa Garza Para José Luis Rodríguez Y Laura Lima Esa noche José Vivienda Angélica P. Guía Fernando Mendoza Alvameño contigo Esa noche comisión 2019 2021, muchas gracias Por la invitación Por la invitación Dice Échale el sabor Esa noche a Heribento Esa noche a Heribento Échale el sabor Vamos a bailar Baila Baila cosa Vamos a bailar Vamos a bailar Dice Dice Baila cosa Baila cosa Baila cosa Con la cumbiafera Baila cosa Baila cosa Baila cosa Con el mix El Mendoza Con el que se baila y se goza Sabor Sabor Échale el spidiaca A cabrón Dice 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 Échale el Juanito Live Ayer lo vemos Chelulita la veña Todo confirmado De toda la familia poderosa El gobernador Jaime Guzmán Infonia 97 Todo confirmado El cine y acá lo hace posible Ayer lo vemos Dice Noviembre